Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Noticia bomba, noticia bomba donde las haya en el mundo del fútbol con la creación de la Superliga Europea, ya es oficial ya ha salido el comunicado de Florentino Pérez que va a ser el presidente en principio de la Superliga Europea con Agnelli, presidente de la Juventus y el presidente del Manchester United como vicepresidentes de la Superliga Europea, una Superliga Europea que en un principio ya cuenta con 12 clubes fundadores aunque en principio, bueno, pues tienen que sean 15 12 clubes fundadores, entre los que está el Barça y bueno, pues es una noticia que puede cambiar el mundo del fútbol como tal y cual lo conocemos, desde luego el desligarse de la UEFA y de la Champions es un bombazo algo que se llevaba gestando desde hace décadas y que parecía que nunca iba a llegar pues ya es una, vamos, una realidad como un piano los 12 clubes fundadores en principio que ya han firmado en estos días la creación de la Superliga Europea en España son el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid luego está en Inglaterra, son seis clubes son el Manchester City, el Manchester United el Arsenal, el Chelsea el City, lo he dicho ya y el Tottenham no sé si me dejo alguno a ver, un segundo, perdonadme y hay Liverpool, perdón y luego en Italia son la Juventus, el Milan y el Inter de Milán también se espera que el Paris Saint Germain, el Dortmund y el Bayern de Muniz que ahora mismo están dudosos, pues se unan a esta Superliga Europea que ya es una realidad esta misma noche, aunque ya no es secreto a voces durante todo el domingo Florentino ha hecho un comunicado en el que anuncia la creación de la Superliga Europea con estas palabras vamos a ayudar al fútbol a todos los niveles a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo el fútbol es el único deporte global en el mundo con más de 4.000 millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes clubes es responder a los deseos de los aficionados dice el comunicado Anneli también, vicepresidente de la Superliga Europea dice, nuestros 12 clubes fundadores representan miles de millones de aficionados en todo el mundo nos hemos unido en este momento crítico para que la competición europea se transforme dando el deporte que amamos unos fundamentos que sean sostenibles para el futuro aumentando sustancialmente la solidaridad y dando a los aficionados y a los jugadores amateurs un sueño y unos partidos de máxima calidad que alimentarán su pasión por el fútbol esto ya es una realidad lógicamente estos clubes ya llevan muchos años, muchas décadas creo ya recordar que se hablaba del G14 hace décadas los mejores 14 clubes de Europa que se estaban juntando para esta posibilidad porque ya están cansados del mangoneo de la UEFA del poco dinero que reparte la UEFA y de los miles de millones que ellos están generando estos clubes quieren ya repartirse el pastel es lógico, algunos podrían decir que no son solidarios con los demás clubes más pequeños pero al final esto es lo que es estos clubes son muy poderosos son los que mueven todos los hechos de televisión son los que mueven todo el mundo del fútbol y también se han cansado ya un poco de repartirse simplemente las migajas ahora mismo ahora mismo bueno pues los dividendos que se van a repartir con esta Superliga Europea son infinitamente superiores a los que la UEFA ahora mismo reparte en Champions entonces esta gente se quiere asegurar no solamente que puedas llegar a ganar mucho dinero si ganas la final o semifinales sino que participando todos los años en esta competición ya te asegure un montante un dinero bueno pues digamos así que sea fijo o sea Barça, Madrid, Bayern de Muniz, Juventus si por suelo por participar ya van a tener un fijo muy alto muy alto en derechos de televisión porque claro imaginaros o sea vamos a pasar de ver una competición que yo siempre lo he dicho la Champions que no tenía ningún interés hasta octavos incluso cuartos de final o sea hasta febrero o marzo de la competición cuando empieza en septiembre porque la fase de grupos es infumable la fase de grupos jugando contra equipos pues de segunda o tercera fila es infumable a nadie le interesa nada y luego bueno pues incluso los octavos son bastante descafeinados bueno pues ahora pasamos a tener una competición en la que imaginaros los clubes que os he dicho Barça, Juventus Madrid, Chelsea Barça esta es la final también de la Champions de este año imaginaros yo que sé Bayern de Muniz Dortmund una jornada la siguiente jornada Atlético, Madrid Barça o Barça Juventus o Barça imagina es una cosa de locos es una cosa de locos lo que va a ser cada jornada que en principio se va a seguir jugando entre semana no quieren perjudicar a las ligas a las ligas europeas como se había comentado pues en otras ocasiones que la creación de la Superliga Europea sería para jugar fin de semana y que acabaría con las ligas nacionales pues no en principio ellos van a jugar durante durante la durante la semana como ahora martes, miércoles igual algún día más y eso sí se va a empezar se va a empezar con la anterioridad y va a tener más fechas la la Superliga Europea más que nada porque se van a jugar muchos más partidos que en la actualidad entonces bueno pues esa Superliga Europea ya ya está ya está ya es una realidad ya no es saber qué pasa ya no es ya está anunciada con los clubes fundadores están esperando a que se una otros tres han anunciado 12 están esperando a que se una el Dortmund el Paris Saint Germain y el Bayern de Muniz y luego habrá cinco equipos que serán bueno pues digámoslo así invitados o bueno pues se ganarán su plaza en la Superliga Europea bueno pues en función de unos parámetros que todavía no están claros pero entiendo que sea por méritos deportivos bueno pues de ganar sus ligas respectivas porque claro hay ahora mismo muchos equipos como en Holanda el Ajax el PSV en otros en otros bueno a ver el Mónaco por ejemplo pues que no están ahí y bueno veremos a ver qué pasa con esos clubes que también son bastante grandes y que han sido muy y son muy importantes esto es una realidad esto es una realidad ya que ya parece que ha llegado para quedarse y que bueno pues que va a comenzar en breve no se ha dicho todavía en qué momento se va se va a anunciar pero bueno lo diremos en próximas fechas un saludo amigos y estaremos vamos a comenzar